¡Hola familia! ¡Adivinen dónde estamos! ¡En las Peñas del Cuervo! ¡Acompáñenos en esta aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro viaje comienza en el corredor de la montaña hacia Mineral del Chico! Frente al parque ecoturístico Valle de los Enamorados, nos vamos a encontrar con la desviación que nos lleva hacia la Peña del Cuervo. Desde esta desviación haremos un recorrido de aproximadamente 20 minutos en automóvil, esto hasta encontrar la caseta de cobro, donde haremos un pago de $40 pesos por persona, mientras que los niños no pagan la entrada. En este mismo lugar vamos a encontrar un pequeño estacionamiento, donde recomendamos ampliamente dejar nuestro vehículo, ya que el descenso es terracería y no está en las mejores condiciones. Desde esta caseta aún nos espera un recorrido de 2 kilómetros hasta encontrar la entrada principal al mirador, que está en la cima de formaciones rocosas y cumbres boscosas a las que se accede por una escalera de piedra. Si tú eres de las personas a las que les gusta disfrutar de paisajes hermosos, este lugar es para ti. Sea solo o acompañado, no dejes de visitar la Peña del Cuervo. Hola familia, estamos aquí en Peña del Cuervo con Daniel, es un guía turístico de aquí del Chico y hay algo místico en este parador y vamos a ver qué nos cuenta Daniel acerca de este lugar. Bueno, como ustedes escucharon, mi nombre pues es Daniel. Les voy a dar una breve explicación sobre lo que es la Peña del Cuervo. Estamos a una altura de aproximadamente unos 2.780 metros sobre el nivel del mar y pues una de las mejores vistas ya que se puede observar parte de las 2.739 hectáreas de bosque con lo que llega a tener mineral del Chico. Este tipo de la Peña existe un foco tonal que se le dé a una predominación o una conexión del cielo a la tierra, donde vamos a poder también escuchar un cambio de voz en lo que es en la rosa del viento. Ok, mira lo que vamos a poder hacer, vamos a poder incluso pararnos en lo que es esta rosa del viento. Se toma un punto cardinal y para que podamos rodear lo que es la rosa. Aquí lo que vamos a poder escuchar, ya que la gente llega a confundir este sitio como un eco, pero los ecos se traduce como un rebote de voz, donde aquí no tenemos ningún tipo de rebote porque estamos completamente al aire pues libre. Vamos a observar a la mejor vista y la sensación de este lugar es un tono, ok, no un eco. Lo que vamos a poder sentir es entrar dentro de la rosa del viento y van a poder decir su nombre, van a poder escuchar el cambio de voz. ¿Cuál es tu nombre? Italia. Italia, ahora les está bonito nombre. Más fuerte Italia. Italia. Muy bien, ¿escuchas el cambio de voz? ¿Sí? Muy bien, ese es un tono. En la nación existen solamente tres con peña del cuervo y el más conocido está en Jalisco o Cotlán. El otro está en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y aquí a 2.780 metros sobre el nivel del mar en la peña del cuervo. Aquí mismo en lo que es esta rosa del viento. Vamos a gritar, voy a gritar lo más fuerte que pueda. De hecho, se escucha la diferencia de nuestra voz. ¡Andale! Que todo se vaya, dije, todo lo que tenía que gritar lo voy a gritar. Sí, se escucha muy diferente, muy, muy, muy diferente. Geositios considerados a partir del año 2017 por la Unesco, lo cual las formaciones únicas que hay en todo el mundo. Los ocho geositios considerados en este lugar, por eso se le da un abramiento como un geoparque, porque estamos dentro de la comarca minera o pertenecemos de los ocho municipios que es la comarca minera hidalguense. Los geositios lo son las monjas, el contadero, las goteras, la muela, la del gallo, las ventanas, el cuervo y lo que es la cercada. Son ocho geositios que se le dan a un ambiente por la gente quien los llega a cuidar y que haya un acceso directamente a cada formación. Existen 144 geositios que están divididos en 33 países. Desde Peña del Cuervo podemos apreciar unas mejores vistas que hay de lo que es el Parque Nacional. Esta zona fue declarada el primero de enero de 1898 por Porfirio Díaz como una reserva nacional. En 1921 se le dio el nombramiento como una reserva forestal de la nación por Lázaro Cárdenas. Y finalmente en 1982 por José López Portillo, el chico, lo declaran como un parque nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que están, podemos observar aquí en Peña del Cuervo, hoy en día un parque, pero fue la primer reserva en la nación y la segunda en toda América. Hay un poco de confusión porque mucha gente confunde de que la reserva a parque nacional. No somos el primer parque nacional, somos la primer reserva a nivel nacional declarada en el porfiriato. Disculpe, ¿por qué se llama Peña del Cuervo? La Peña del Cuervo se le da el nombramiento por la altura. No es porque parezca un cuervo, porque los cuervos buscan las zonas más altas para poder observar su objetivo. Sino las zonas altas o los cuervos buscan las zonas altas para poder observar su alrededor. Y aquí en la Peña del Cuervo puedes apreciar todo lo que es el parque nacional y es el segundo punto más alto que hay en el parque nacional. Muchas gracias. De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Familia chula de bonita! Gracias por acompañarnos en la aventura del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros aquí con mucho frío. Sí. Porque ya nos agarró la noche. Pues gracias por ver hasta el final este video, nuestros videos. Gracias por todo su apoyo, para todos los que participaron, para también poder grabar este video. Gracias a todos. Buena noche. Bye.